Hoy estamos acá en el Complejo Educativo Integral Sopó, una institución educativa en donde los profes están comprometidos con la educación. El año pasado, después de 37 días de paro, firmamos un acuerdo y hemos estado cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos en ese acuerdo. Adicionalmente, tenemos un comité de seguimiento, un comité que lideramos, obviamente, el presidente FECODE y la ministra de Educación, en donde hacen parte activa los miembros del comité ejecutivo y los funcionarios del Ministerio de Educación involucrados. Y en ese comité de seguimiento es donde se deben dirimir conflictos que tengamos, encontrar soluciones, es donde se deben hacer los comentarios y exponer las preocupaciones. Y esos comités que se han llevado a cabo, de hecho el último se llevó a cabo hace 10 días, pues es la instancia definida para eso. Entonces, si tenemos ese comité, si el diálogo está abierto, eso haría pensar que el paro no es justificado. Todos los temas están siendo abordados y creo que ese es un llamado que vuelvo a hacer. Si todos los temas están abordados, si tenemos las instancias abiertas, si hemos reconocido los problemas que hemos tenido en el camino, ¿por qué estamos yéndonos a un paro? Y ese es, insisto, el llamado que estamos haciendo. Además, quiero complementar esta respuesta con el punto 24 del acuerdo que nosotros firmamos con FECODE, que lo pueden tener ustedes los medios de comunicación. En ese punto, ambos, FECODE y el Ministerio de Educación, firmamos y afirmamos y confirmamos que la educación es un servicio público esencial y que es un derecho de todos los colombianos y de todos los niños colombianos.